Estamos en las oficinas comerciales de GNI, tomando un café con Silvia Hachaybazki, directora de marketing ahora de Naranja X. Así es. De Naranja a Naranja X. Contame cómo trabajar en toda esa transición, Silvia. Bueno, a ver, en realidad es un hito más en la evolución de Naranja. Ahora, haciendo un poquito de historia, nosotros veníamos de Salto 96, empezamos vendiendo zapatillas, indumentarias, después Naranja, tarjeta de crédito. Después evolucionamos y empezamos a vender productos y servicios, ofrecer servicios asociados al crédito y ahora Naranja X. ¿Y qué nos trae esta X? Una evolución más, más posibilidades de darle a la gente más y mejores herramientas para evolucionar en el uso de sus finanzas personales. Queremos acompañar a las personas y a los comerciantes y a los vendedores y alentarlos en el uso de herramientas que los ayuden a usar mejor su plata, a administrarse en el día a día. Así que, si se trata de eso, el principal foco, como siempre, de nuestro lado son las personas, internamente acompañarlas, desarrollando nuevas habilidades y nuevas capacidades que tienen que ver con profundizar en el uso de los datos para tomar decisiones, en herramientas de tecnología y en poner siempre a los usuarios en el centro para tomar las mejores decisiones a la hora de pensar en qué ofrecer. ¿Cómo van a hacer para sacar esta tarjeta de lado? Porque es que todo el mundo, es como una palabra tan fuerte. Es muy fuerte. Y vos sabés que la sacamos hace años, hace más de tres años sacamos tarjeta y muchos todavía nos siguen diciendo tarjeta naranja. Algunos nos dicen solo naranja y muchos empiezan a decir naranja X. Es un proceso, es parte de un proceso que entendemos que es una construcción que se va a dar con el tiempo, como todas las construcciones de marca. Bien. ¿Cómo es el mapa de naranja X en Córdoba y en el país? ¿Cantidad de usuarios, cantidad de sucursales? Tenemos 170 sucursales en todo el país, 5 millones de clientes, 225 mil comercios que operan con nuestras tarjetas, más de 100 mil dispositivos de toque, que son los dispositivos para vender y para poder cobrar, no solo con naranja X, sino con cualquier tarjeta y más de 9 millones de plásticos. 9 millones de plásticos. O sea, un cuarto de país ya tiene la tarjeta. Así es. Hay 9 millones de plásticos entre tarjeta naranja, naranja X, naranja Visa, naranja Master y naranja Armex. Sil, ¿y cómo van a hacer la transición a naranja X en las sucursales? ¿Cómo se va a vivir eso? Bueno, estamos cambiándole la cara a todas las sucursales, renovando las fachadas, nuevos logos, siempre vienen bien los cambios de imagen porque es como refrescar la marca de nuevo. Si se dan una vuelta por Córdoba, ya las sucursales de Córdoba y del interior ya están, del interior de Córdoba están todas renovadas, de Buenos Aires también y seguimos, nos tomamos 3 meses para renovar las sucursales en todo el país. A nivel visual es cambio de fachada, en el interior también se actualiza toda la comunicación y además va a haber juegos y siempre regalitos para los clientes que nos visiten para que se encuentren con una sorpresa también en el interior. Como siempre. ¿Y cómo le van a explicar a los usuarios que naranja ahora es una finte? En verdad, lo que les vamos a contar a los usuarios es que tienen más y mejores herramientas para su día a día, para el manejo de su plata de todos los días. Lo estamos contando a través de una campaña que se llama Alentamos tus finanzas y el concepto que hay por detrás es gente en ascenso. Nosotros qué queremos hacer, alentar a las personas para que puedan ascender en el uso de sus finanzas, tanto personales como comerciales. Encontramos un recurso creativo que nos gustó mucho que es contarlo a través de jugadores reales del ascenso. Filmamos 7 comerciales, eso fue un desafío enorme, re lindo, porque filmamos en pandemia 7 comerciales con jugadores reales del ascenso para que ellos cuenten en primera persona de qué se trata esto de tener herramientas en el celu para administrar la plata. Y esto es, además de la tarjeta de crédito de siempre, una app asociada a una cuenta y una tarjeta prepaga que te permite hacer un montón de cosas. Depositar tu plata, transferir, pagar servicios, recargar tu tarjeta del transporte, recargar el crédito en tu celu, de eso se trata. Eso es lo que le vamos a contar a la gente. Hoy tener una tarjeta de crédito y bajar una aplicación y hablar es más fácil que renovar el N.I. más o menos. Sí, tal cual. ¿A cuántos plásticos quieren llegar? Mirá, la verdad que el número de plásticos no es un dato muy relevante porque es como vos decís, es tan fácil sacarlo y al ser gratis, la tarjeta prepaga, lo importante para nosotros es la cantidad de transacciones que empiecen a tener las personas con los plásticos que tienen. Como te decía recién, tenemos más de 9 millones de plásticos, queremos seguir creciendo en cantidad de clientes que adopten las herramientas y que tengan cada vez más transacciones, tanto con la tarjeta de crédito como con la de débito y la cuenta. Entonces, nuestra aspiración tiene más que ver con la recurrencia, con la frecuencia de uso y a eso apuntamos de cara al próximo año. Sí, vos sabés que en algún momento el jefe había dicho que nunca se iban a ir de Córdoba, que siempre iban a estar en Córdoba. Sin embargo, ahora tienen una pata fuerte de Buenos Aires y muchas de las operaciones, de las decisiones pasan por allá. ¿Cuál fue la estrategia detrás de eso? Hemos sido fieles al jefe y no nos hemos ido de Córdoba, haciendo honor a su palabra, y la verdad es que no nos hemos ido de Córdoba. Tenemos una pata en Buenos Aires y tenemos varias patas en distintos lugares del país. Tenemos 170 sucursales por todo el país y esto de la pandemia, la verdad es que nos ha generado nuevas posibilidades de entender que podemos estar a donde está la gente. Y la estrategia detrás de eso tiene que ver con el talento. Hoy el talento es federal, hay gente talentosa en todos lados y estamos a donde está la gente. Yo tengo en mi equipo, particularmente el equipo de marketing, que somos más de 60 personas. Parte está en Córdoba, parte está en Buenos Aires, hay gente en La Rioja y en otras áreas igual. Hay gente en La Plata, hay gente en Chaco. La verdad es que nos ha generado nuevas posibilidades esto y las estamos aprovechando. Y hablando justamente de talentos, vos que sos un especialista en esto, que podés tener gente en todos lados, desde que comenzó la pandemia en esta parte, muchos no han vuelto a la oficina, ¿no? ¿Qué van a hacer con la casa en la ronda? ¡Tan linda! ¡Es hermosa! Bueno, estamos pensando en un protocolo para volver, con todas las medidas, y en refuncionalizar espacios, espacios más colaborativos, de reunión, en donde la gente pueda, con flexibilidad, adaptarse a nuevos esquemas de trabajo post-pandemia. Mucho más flexibles, esa es la realidad. Tanto en los días y en los horarios, como en los espacios. Bueno, última, para no robarte más tiempo, Sil, desafíos de tu nueva posición, que estás a cargo de una super área, de acá para adelante. De acá en adelante, seguir posicionando la marca Naranja X como una de las marcas más poderosas en la Argentina, en la industria. seguir desarrollando talento, seguir profundizando en prácticas de vanguardia que tienen que ver con la tecnología aplicada al marketing y al marketing digital. Y, particularmente, en mi posición en la dirección, aportar desde un lugar nuevo, en una mesa ejecutiva, que es lo que estoy haciendo, bueno, desde el año pasado. Así que, esos serían como los principales desafíos de cara a lo que se viene. Muchísimas gracias. Gracias.